Año del 58, fíjense lo que ha pasado En el rancho potosino, municipio Villa Hidalgo Por causa de la tomada, dos amigos se mataron En la cantina saldaña, estaba Agustín tomando En eso llegó Chombara, saludándolo de mano Y le dice este Agustín, aquí te estaba esperando Como estaba distraído, él ni cuenta se había dado Que Agustín discretamente su pistola había sacado Y sin darle tiempo a nada, Chombaras fue acribillado En eso salió Francisco y la pistola sacó De la funda de su hermano que tirada la encontró Y le dice este Agustín, no corras que falto yo Con una lluvia de balas Agustín le contestó Pero Pancho como un rayo por el suelo se tiró Y rodando por la tierra ni una bala le pegó Agustín quedó sin parque y Pancho le disparó La carga de su pistola que en el pecho le pegó La muerte quedó vengada y Agustín muerto cayó Ya con esta me despido señores de madrugada Se mataron dos amigos por causa de la tomada Aquí terminó el corrido de Agustín y de Chombaras ¡Gracias! ¡Gracias!